Gracias a toda esa gente que está en el chat en vivo, veo sus comentarios, muchísimas gracias. Yo entro, lo que pasa es que ustedes saben, no necesariamente escribo a esta hora, voy a buscar una metodología para hacerlo más rápido, pero agradezco a todos los que están. Hay alguien ahí, Félix Sánchez, será primo suyo. Sánchez es su apellido. Me gustaría que respondiera a la pregunta que teníamos pendiente cuando nos íbamos. El caso se presenta otra vez, el presidente estadounidense como aspirante, tiene derecho a un segundo mandato, y bueno, también conocer un poco las fortalezas que tiene el partido demócrata, ¿cómo ve las cosas como parte de ese partido? Bueno, actualmente las encuestas, que son insignificantes, pues, falta demasiado tiempo para las elecciones, ponen al vicepresidente Joe Biden adelante del presidente Trump en el estado de la Florida, por igual a Bernie Sanders. Me pareció muy divertido ayer que Trump volviera a retomar su retórica, al igual que hizo en el 2016, en contra de inmigrantes, había un espacio donde sus fanáticos gritaban, tranquila, tranquila, y Hillary no es parte de la boleta, y no creo que ya sea parte de la boleta en un futuro. Pero sí ha abierto las puertas a otras mujeres a aspirar a la presidencia, como es Kamala Harris, como es la senadora de Massachusetts, y la senadora del estado de Nueva York, Kristen Gillenbrand. Esto es un sello que ha creado mi mentora y jefa, empoderando políticamente a la mujer no solo estadounidense, pero a nivel mundial. ¿De qué no se habló ayer? No se habló, el presidente no habló de una política de cambio climático, no se habló sobre los 23 millones de estadounidenses que no tienen seguros médicos, no se habló de una infraestructura, la cual es una infraestructura del siglo XX comparado a otros países desarrollados. Trump, básicamente incentivando a su masa, hablando de que la semana que viene en adelante, deportará a millones y millones de indocumentados. Eso es una retórica la cual incentiva a su base, pues es una base básicamente de anglosajones que han tomado en cuenta una propaganda política de que los latinos o los inmigrantes le van a quitar su trabajo, le van a quitar todos sus beneficios como estadounidenses. Es una propuesta, un mensaje populista, para no decir otra cosa. Sí la economía está fluyendo, pero la economía está fluyendo para un nivel alto económico del país, como son los millonarios y las corporaciones. La tasa de desempleo está en récord bajos, nunca se había visto la tasa de desempleo, pero las personas no están ganando el sueldo correcto. Tenemos que también aumentarle los sueldos a los empleados, porque ya le hemos rebajado los impuestos a las corporaciones y a los millonarios, a través de un préstamo que se cogió a China de un trillón de dólares, cual el pueblo va a tener que pagar. Estamos terminando esta entrevista, me gustaría, le dejo este minuto 30 segundos para otros aspectos, su participación en política ya, cómo va el futuro, lo puede agotar como quiera. Bueno, en mi conversación con la diplomática Bernstein, pudimos entender que si queremos hacer América grandiosa de nuevo, tenemos que mirar el espejo que se miraba el secretario Marshall, que ayudó a industrializar a Europa. Tenemos que industrializar a Latinoamérica, y tenemos que hacerlo un niño a la vez. Y por eso es que estamos haciendo este alto trabajo a través de la Fundación Alex Sánchez, empoderando a la niñez, también sirviendo como protector de los derechos de una niñez, pero también empoderando a la mujer. Hay un solo 15% de mujeres que sirven en el Congreso de la República Dominicana, debería de haber un 50%. Y en nuestro retorno, el próximo octubre, vamos a trabajar arduamente para que llevar una conciencia sociopolítico y socioeconómico a favor de la mujer y que la mujer se empodere y también tenga ese poder legislativo del Congreso de una República libre y soberana. Bueno, pues te agradezco muchísimo y muchísima suerte en lo que emprendas. Vamos a seguir pendientes y sobre todo que sea un mensaje para todos los dominicanos de origen y los dominicanos que se han nacionalizado y los que han nacido allá, para que participen en la política, para que estén. Dicen que eso es lo que salva a las comunidades ahí, sobre todo. Yo regreso ya en varios días, seguiremos la educación, seguiremos viendo su programa, tanto La Cosa Como Es, como lo del maestro Zapete, el jarabe de Zapete, que es una gran educación, pero a la misma vez es un vehículo de poder mantenernos al tanto de lo que está pasando en nuestra Segunda República. Muchísimas gracias. Gracias, Ale Sanchez, por estar esta mañana acá. Yo me despido por este día, recordándoles que el próximo viernes estaremos aquí, Hambre Cero, vamos a tener a 20 jóvenes que estarán durante 5 programas participando, participaron 115 en ese proceso de formación y yo me siento muy afortunada y muy honrada de que el Programa Mundial de Alimentos haya escogido este programa para hacer ese trabajo con la participación de estos jóvenes. Señores, sigan pendientes hoy en la rueda de prensa de las autoridades. Ya les decía lo que está diciendo Diario Libre esta hora de la mañana, pero bueno, queda esperar, esperar y aquí nos encontramos el próximo viernes. Pásenla bien.